Nuestro cuartel siempre estamos con instructores nacionales, provinciales e internacionales, ¿no? Y en esta oportunidad hoy tenemos una capacitación de incendios forestales, donde tenemos gente de Rama Caída, que pertenece a San Rafael, tenemos gente de Palmira, tenemos, bueno, gente local de Tonullán, y tenemos gente de Guaymallén y de Godoy Cruz. Esto es como una escuela también, ¿no? Porque acá los chicos que entran para ser futuros bomberos, bueno, tienen que capacitarse y tienen que estudiar las materias que hoy pide el Consejo Nacional de Bomberos para poder ser bomberos voluntarios. Primero se capacita durante dos meses sobre esa materia, se hace un preexamen que lo hacemos localmente, y después cuando vemos que nuestra gente está ya a un nivel para poder pedir mesa, lo que nosotros hacemos, pedimos mesa, mesa de comunicación, mesa de incendio forestal, mesa de rescate. Entonces, nos aprueban la mesa, mandan instructores nacionales a nuestro cuartel o al cuartel que pida mesa. En esta oportunidad nosotros pedimos la mesa forestal, y bueno, ahí vienen, toman un examen escrito, y a la tarde sería todo lo que es el examen práctico, que se va a un campo, ¿no? Vamos al campo directamente a trabajar. Gracias. 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 Gracias.